De madrugada sobre mi almohada te recordaba sin comprender porque tus ojos alucinados me perseguían locos de placer En la vigilia tu piel de barro me seducía, no sé por qué Quise tocarte, rocé el aire, estaba sola y me desperté Lejos de aquí pensarás en mí como yo y nunca dirás nada de más Será nuestro secreto y en las noches sofocadas de abril Vibrará tu voz solo para mí sin final Pero si un día nos encontramos en otro sueño como esta vez Quiero que sepas que no podría abandonarte sin saber cómo es Por una noche ser solo uno, tus ojos negros desnudándome Y de tus labios de ver la luna, onda fortuna, me ha de estremecer Lejos de aquí pensarás en mí y nunca dirás nada de más Será nuestro secreto y en las noches sofocadas de abril Vibrará tu voz solo para mí sin final Por una noche ser solo uno, tus ojos negros desnudándome Y de tus labios de ver la luna, onda fortuna, me ha de estremecer